... Seguro que la mayoría recuerda esa escena de la orquesta del Titanic tocando mientras el barco se hunde o la del pianista de Polanski tocando en esa casa abandonada en la que se esconde de los nazis. Si tienen alguna de esas dos imágenes en la cabeza estarán conmigo en que la música siempre sigue a pesar de todo. Lo ha hecho también en esta pandemia mundial. Lo hemos contado muchas veces. Que hubiera sido nuestro encierro sin la música, sin la nuestra y sin los conciertos confinados que algunos artistas ofrecieron desde sus casas. Hoy el mundillo vuelve a resurgir. Salen los discos que quedaron aplazados, vuelven los directos que nos dan vida y también los premios, los que se pospusieron, se adaptaron y ahora incluso innovan. Los premios de la música aragonesa vuelven este domingo y para hablarnos de ellos tenemos hoy con nosotros a su directora, Sergio Falces. Sergio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuántas vueltas han dado estos premios desde la última edición? En verdad, primero suspendidos, después retomados de aquellas maneras y ahora vuelven y cambiáis de escenario y casi de formato, ¿no? Al aire libre. Al aire libre por vez primera y además que parece que daban lluvias y ahora ya no dan lluvias. Entonces estamos como muy contentos. Es como que se sigue hundiendo el Titanic, pero seguimos intentándolo. Y parece que sí, que iba la cosa adelante. El primer concierto además, porque hay unos conceptos previos a los premios, fueron ayer los primeros conciertos. Y muy bien, la verdad, no llovió. Llovió por la tarde, pero no cuando tenía que llover. Y yo creo que todo indica que va a salir muy, muy bien. Tenemos hoy con nosotros también a nuestro compañero inseparable, Pablo Ferrer, de Cada Viernes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué habría sido de nosotros sin la música? Pues yo probablemente no estaría aquí ya. O sea que así de claro lo digo. Para mí es algo fundamental y para millones de personas también. Y bueno, pues gente que se preocupa. Porque la salud de la música siga viva, pues es muy, muy necesaria en nuestra sociedad. Sergio, ¿cómo ha sido ese momento de tener que montar estos premios? Es verdad que la anterior edición la tuvisteis que suspender el mismo día que se decretaba ese primer estado de alarma, el confinamiento. Vamos, que tuvimos que encerrarnos. Los retomasteis después. Ya aquellos fueron unos premios raros. Fueron unos premios horribles porque hicimos dos, en realidad. Hicimos dos galas. Nadie sabrá cómo era esa primera gala, pero no era igual que la segunda, para nada. Ahí queda en nuestro recuerdo de lo que iba a ser y lo que nunca fue. Y fue muchísimo esfuerzo. Fue doble esfuerzo, o bueno, más de doble esfuerzo, porque no fueron solamente dos galas, sino dos galas muy, muy complicadas. Y ahora, pues yo creo que lo que mejor nos ha venido ha sido encontrarnos con Diputación de Teruel y Ayuntamiento de Alcañiz y decir, oye, ¿qué os parece si lo hacemos desde aquí? Y eso ha sido el revulsivo, el empujón que nos hacía falta, de verdad que sí, porque estábamos perdidos y un poco derrotados, para que no podamos engañar. Es complicado. Oye, ¿por qué habéis elegido Alcañiz? Porque no es una decisión baladilla. Alcañiz tiene mucho que ver con la música. Cuéntanos un poco por qué ese escenario. Pues sí, Alcañiz tiene, pues desde el conservatorio, escuela de música, una tradición musical impresionante, muy buenos grupos, y eso se nota, ¿no? Y ellos mismos, ¿no? Que dijeron, ¿por qué no hacerlo aquí, no? Y yo creo que es normal que quieran tener los premios. Ha habido un sintonía desde el principio. A nosotros nos gusta además hacer esto de los conciertos previos a los premios que estamos haciendo ahora mismo. Y eso siempre cuesta muchísimo hacerlo cada año, cuando lo hemos conseguido hacer. Y este año, por ejemplo, han sido ellos los que han dicho, oye, y si hiciéramos unos conciertos previos a los premios, quiero decir que el modo de trabajar está siendo muy diferente, está siendo muy chulo, y está siendo gente que se lo está queriendo muchísimo. Pensamos que va a ser muy difícil llevar a gente hasta Alcañiz, porque bueno, todo el mundo se mueve por Zaragoza al final, más de la mitad de la población está aquí. Y lo difícil es no intentar hacer las cosas, ¿no? Al final es todo más sencillo y más gratificante, la verdad. ¿Cómo va a ser luego el funcionamiento de la gala? Porque la otra vez, hasta para la entrega de premios, todo se os complicaba un poco, tenían que coger el premio, no sé si esta vez puede ser más normal todo. Pues vamos a intentar normalizarlo lo menos posible, la verdad, no nos atrevemos. Va a haber un aforo de menos de la mitad, siempre queremos tener un margen respecto a lo que indica la ley, y vamos a utilizar las mismas medidas que el año pasado, pues alguien subiendo por un lado, bajando por el otro, micrófonos que van a ir cambiando de plásticos para que no haya ningún problema a la hora de que alguien hable y le contagie algo a alguien, bueno, va a ser el de libre, lo cual todo va a indicar que es mucho más seguro, pero aún así nosotros no nos... Y además creo que es ahora mismo un momento en el que la gente se está relajando mucho, y no nos relajamos en absoluto porque queremos que todo salga muy bien y demostrar una vez más aquello de cultura segura, ese hashtag que está recorriendo las redes, y que es cierto, lo demostramos ya en Huesca, que la cultura es segura, y bueno, que por cierto, los premios de la música independiente, los NIM, dijeron que son los primeros premios que se han hecho en pandemia, y no es así, hay que decirles, no, no tíos, no, no es como nosotros. Bueno, los vuestros. Vamos a ir hablando un poquito de los premios de los que conocemos, luego hablamos de los nominados, pero uno de los premios especiales es precisamente para una persona, toda una institución en Alcañiz, que es Ignacio Micolao, además le entrevistamos aquí hace poco, ¿por qué le habéis elegido a él? Pues es que él lleva cuatro décadas, ahora está jubilado, y por eso se merece, ahora se merece ya que le hagan homenajes, pues después de 40 años, como archivero, como bibliotecario, ha estado también de técnico cultural, y es una persona que ha hecho camino, y creo que eso es difícil, ahora hablar de cultura es relativamente fácil, nunca es fácil, pero bueno, en su caso es que estaba hablando de, pues en chino, básicamente, y te tenían que entender, y abrir camino es complicado, es un pionero, y encima es de Alcañiz, y son casualidades de la vida, y dice, oh, qué bien, en Alcañiz, poderle demostrar, desde su ciudad, poderle demostrar, que sus contemporáneos, reconocen su labor, eso es maravilloso. estamos viendo, esas imágenes son en 2019, cuando recibió la orden al mérito civil, por parte de los reyes, o sea, que la labor de Nicolao ya se ha reconocido, pero entiendo que le hará especialmente ilusión, especial ilusión hacerlo en casa, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que la verdad es que, además, va a estar por ahí Cacuti, que es el rey de la música aragonesa, o sea, que vamos a tener también ahí a gente importante, que yo creo que, sobre todo, lo que comentas, que esté en su casa, y que en su casa la reconozcan, y le aplaudan, y le digan muy bien, creo que, que también hace muchísima, muchísima ilusión, vamos, él está muy contento, la verdad que sí. Oye, hay otro premio, que es el premio global a la música aragonesa, que en esta ocasión es para Zahara, que no es aragonesa, pero tiene relación con la comunidad, ¿por qué habéis elegido a Zahara? Pues, por ejemplo, Emilio Lorente, que es un diseñador de Zaragoza, muy bueno, con su prestigio, le pone imagen a su música, hace sus portadas, y todo lo que tiene que ver con su promoción. Sí, que después podemos escuchar un poquito así a Zahara, para quien todavía no la conozca, que es difícil, pero a esa sí. Hay que escuchar esa letra. ¿Cómo el detonante? Este cambio ha sido todo un cambio, ¿no? Nunca mejor dicho, o sea, valga la redundancia. En su carrera, ella, Meritxane, es como ella decía, que le llamaban de pequeña, ya cuenta muchas cosas en este disco. No sé si ha sido también por este cambio, este último disco se llama Puta, y que cuenta muchas cosas. Es un disco muy significativo en su carrera. ¿Se ha tenido que ver esa última publicación, o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. además es una publicación hecha a partir de la pandemia. Cuando estás en pandemia y estás fastidiado, te sale todo lo que llevas dentro de hace años, todo lo que tienes ahí, y lo sacas. Los músicos han sacado buenísimos discos, gracias a esta pandemia, o por culpa de ella, no sé cómo decirlo, pero al final este disco es por ello, y pues saca todo lo que ha tenido ella por ser mujer en realidad, que es sufrimientos que ha tenido por el mero hecho de nacer mujer y encontrarse gente en su camino. Dice, tiene un montón de contenidos y sí que tiene mucho que ver. Tiene que ver, pues que ha trabajado por ejemplo con Arajo, que es de Acañiz, quiere decir que tiene una vinculación muy buena con Aragón, y tiene que ver que ha sacado un discazo, y es verdad que es el momento también de decir, ojo, qué valiente ha sido con este disco, y desde Aragón, en donde tienes vínculo, porque si no, no, desde la muerte queremos decir, enhorabuena, y gracias, porque nos está ayudando mucho a escuchar ese disco, creo que, que seas hombre o mujer, hayas pasado lo que hayas pasado, creo que te identificabas fácilmente con ese disco, sinceramente. El domingo recibirá ese premio que nos está contando Sergio Falces, pero antes el sábado, Zahara cerrará el ciclo Primera Primavera en el Auditorio de Zaragoza, actúa mañana aquí, allí presentará ese disco del que estamos hablando, su último disco en el que la artista ha volcado sus traumas y episodios más dolorosos, todas las agresiones machistas sufridas desde la infancia, ha sido, como estamos comentando, un trabajo que no ha dejado indiferente a nadie y que lleva la firma del zaragozano Guillermo Guerrero en la edición, en la dirección artística y también de los videoclips. El lanzamiento de este single, Meritxane, a comienzos de año provocó un terremoto y era solo un adelanto, un aviso de lo que traía el nuevo disco de Zahara. En él, la cantante se abre en canal, es una crónica de sus fantasmas y su dolor, un trabajo crudo y sincero en el que no cabían medias tintas. Siento que esto solo va a funcionar si voy a muerte, si me dejo la vida ahí y si lo hago al 100% de una manera completamente honesta y explícita. La verdad es que siento como mucha relajación, como si me hubiese quitado un peso gigante de encima. La catarsis de Zahara culminó en el título del disco, Puta. Fue el mote que le pusieron con 12 años un insulto que le ha acompañado desde entonces. Porque es un estigma, porque cuando no somos conscientes del daño que hacemos al colocar a la persona en un insulto o en un mote, ¿cómo la reducimos al final a eso? Es algo que te acompaña siempre y a mí me afectaban mis relaciones sociales, sexuales, emocionales y en mi propia relación conmigo misma de cuestionarme cualquier cosa que hacía. Ahora ya no es un insulto, es un escudo, asegura. Esta confesión pública, con la que ha ahondado en las grietas del alma, le hace sentirse más libre a cada paso. Habrá sido una liberación, pero hay que ser muy valiente para dar ese paso que ha dado Zahara contando todo eso en el disco, ¿no? Es un artista que siempre me ha llamado la atención desde que era muy jovencita y empezó a abrir ese paso, sobre todo como cantautora, y ha marcado una personalidad muy definida, aparte que artísticamente tiene mucho valor lo que hace. Pero ahora el haber dado este paso, efectivamente yo creo que es un salto de gigante y veremos hasta dónde le lleva. De momento a la felicidad, que eso es lo más importante, ¿no? Oye, Sergio, cuando le habéis comunicado que ella era la premiada, ¿cómo se lo ha tomado? Pues lo primero que cuando le comunicas a alguien que tiene premio es que lo acepte, porque es así, o sea, quiere decir que no es una propuesta de la persona premiada y se alegra que viene, no, no. Tú le propones, oye, que te damos un premio por este y este motivo. Pues lo primero que nos dijo, cuando es que pillo los billetes, que voy para allá. O sea, súper contenta, muy contenta. Y pues enseguida nos recordó, pues eso, pues la gente que tiene Zaragoza. Es que tengo mucha gente de Zaragoza, incluso de Alcañiz, de Anajo y tal. Tengo gente de Aragón que me acompaña y que Aragón ahora mismo me esté llamando para esto, pues ya sé, la verdad que muy contenta, sí, sí. Oye, nos decías antes que ya hubo ayer, teníais ya un concierto programado en Alcañiz, también hay hoy otro, o sea, que estáis calentando motores, digamos, para antes de los premios, ¿no? Exactamente. Una gran mujer de Aragón, en este caso va a tocar hoy, que es Isabel Marco, y además con los rockandolas, que es su banda con la que toca mucho menos, porque la vemos mucho más tocar, pues solo con piano, con un pianista o con guitarra. En este caso va a ser con banda, o sea, que va a ser una oportunidad impresionante de ver a esta chica, que además es, bueno, esta pedazo de mujer ya, por cierto, que es de Alcoriza, además. Y que está nominada también. Y que está nominada además, está nominada a tres galardones. Bueno, es la segunda más nominada después de Cuti con cuatro y Bumburi con cuatro, o sea, que bien, o sea, que fantástico. Y luego seguirán la cosa mañana con Cuti también, el máximo nominado, y será también, bueno, en ambos casos, en Alcañiz, en Puipinos, que es en la Feteato, donde tendrá lugar la gala el domingo a las ocho. A las seis, perdón. A las seis, que no haya tormenta y os respete el tiempo. Pues como dice Sergio, Cuti actúa mañana en Alcañiz y es junto a Bumburi el más nominado en estos premios de la música aragonesa. Opta a cuatro, el de mejor solista, directo y producción importada por El Retorno del Samurái. Así que vamos a saludarlo ya en directo para que nos cuente qué se siente. Cuti Bericat, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuatro nominaciones, nada menos. Bueno, no está mal para estar en pretemporada y acabar de salir de una lesión. No está mal, es un buen resultado, la verdad. Estoy bastante contento por eso. Cuti, en el disco, en ese disco, en el que además estás nominado por él, está la canción de las aventuras del astronauta Teo. Es una canción muy especial para ti, dedicada a tu hijo y que además estos días te está generando muy buenas noticias. Cuéntanos un poco. Bueno, es una canción, como bien apuntas, que escribí a mi hijo y a sus, especiales circunstancias y bueno, estos días hemos podido hacer entrega de un dinero conseguido a raíz de la edición de un disco por parte de Madmo Records con la canción y que nos hicieron este precioso regalo y decidimos regalarlo también a nosotros y ayer hicimos un acto de entrega muy bonito en el hospital por el Día Internacional de la Atención Temprana y bueno, muy contentos. La verdad que es una canción que ya está teniendo muchas vidas. Hemos hablado de la canción varias veces aquí en el programa pero para quien no la conozca cuéntanos un poco qué significa para ti y por qué es tan especial. Bueno, mi hijo nació en 2014 con 500 gramos de peso, vivió, no hace falta decirlo, muchísimos días en una UCI, en una incubadora y bueno, a raíz de sobrevivir semejante gesta pensé que necesitaba una canción muy grande y decidí coger el leitmotiv, escoger un poco el leitmotiv de la soledad del astronauta y de la gran odisea espacial. Y bueno, la verdad que es una canción que ha gustado mucho. Luego también Rubén Garces me ayudó a poner imágenes en un bonito vídeo que había escrito yo también a la vez que escribí la canción y bueno, la verdad que es una canción muy emocionante y que a todo el mundo le encanta. Sí, buenos días. Pablo Ferrer por aquí. Oye, quería que me contaras un poco lo que ha supuesto para ti todos estos meses sin poder hacer una de las cosas que más gozas en este mundo que es el directo y por la que la gente te aprecia por encima de todas las cosas. Esos conciertos de Kuti que se esperan año tras año tanto el homenaje a Elvis que haces todos los años como los directos con tu banda. ¿Cómo va a ser el volver a tocar ahí además en un anfiteatro? Bueno, la verdad que quiero dar las gracias a Aragón Musical a los Primes de la Música a Falces, a Chapin por contar conmigo para volver a hacerme sentir músico ellos también me programaron el año pasado en la azotea del museo del Pablo Serrano y la verdad que tengo muchas ganas de volver a sentirme músico que en el fondo es lo que todos somos. Es cierto que ha sido un año durísimo ¿no? para nosotros ¿no? porque nos gusta vivir libres y nos gusta tocar rock and roll pero bueno para nosotros tan solo ha sido un quebrante económico y el dinero en mi caso nunca ha sido ninguna prioridad y bueno no hemos podido salir a la flota entonces bueno hablar de un año duro para alguien que simplemente no ha trabajado pues me parece un tanto frívolo ¿no? ha sido un año complicado para muchos sectores hemos pasado muchas penurias económicas pero estamos vivos y sanos y no todo el mundo puede decir lo mismo así que bueno ha sido un año duro sí pero para mucha gente muchísimo más duro así que toda nuestra empatía hacia ellos Guti está también con nosotros Sergio Falces como agradecías a estos premios de la música y a la programación que también te quiere decir oye que estamos encantadísimos de tenerte este año de nuevo tocando tocando el año pasado fue en plena gala y ahora pues el día de antes ¿no? que muchas gracias que son cuatro nominaciones he empatado con Bumburi ni más ni menos y que oye yo antes comentaba que a Ignacio Nicolau que le van a dar el premio de la trayectoria en los premios pues se ha recibido premios de manos de los reyes ¿no? de España yo creo que tú vas a estar cerca y comentaba yo antes bueno ahí va a estar Guti ¿no? que es el rey sin duda de la música en Aragón a ti que te gusta tanto Elvis ¿no? oye y sé que eres humilde pero da igual oye acéptalo eres el rey de la música aragonesa ¿no? y con estos cuatro nominaciones de este año creo que queda claro ¿ok? bueno tengo más más alma de bufón en cualquier caso pero bueno lo que sí que soy es muy pesado y muy viejo ya entonces es normal que al final la gente se acorde de mí ha sido un ejercicio de abrasión y de daros la chapa a todos durante más de 30 años así que bueno de cualquier manera siempre agradecidísimo y bueno ya con Sergio ya hemos hablado muchas veces que habría que hacer una gala mensual de premios para reconocer todo el talento que hay en esta tierra y nada saludar a todos los compañeros que nos veremos en la gala y a los que no han estado nominados o que no lo vamos a ver que igualmente que todos están haciendo un trabajo fantástico y que sigan adelante con sus proyectos musicales que es una cosa hermosa y obligada hacer música en esta vida pues Kuti Bericat enhorabuena ya por esas nominaciones esas cuatro nominaciones mucha suerte seguiremos te seguiremos de cerca a ver si te llevas alguno de esos premios nos apuntamos a la gala mensual a tu propuesta hay más premios especiales en estos premios de la música y algunos son por la visibilización del sector en un año en el año más difícil para el sector y eso que es un sector acostumbrado a sufrir digamos y sacarse las castañas del fuego pero desde luego ha sido un año muy difícil ha sido un año vienen a la cabeza estas imágenes de las protestas de alerta roja por ejemplo y ese momento de salir todos a la calle tan bien organizados también como decías antes lo de cultura segura tan bien organizados para demostrar que se puede pero se lo merecían pues en este caso teníamos dos categorías que íbamos a dejar desiertas que era mejor programación y mejor sala porque ha habido programaciones pero pocas y de aquellas maneras como se han podido sacar y ha habido salas que han abierto también como han podido y nos parecía injusto sacar a concurso nada en este año es que no podía ser y de esto que le das una vuelta y dices oye y si en cuenta de dejarlo desierto damos directamente el premio a la gente que está dando visibilidad al sector y además que son buenos representativos del sector hablamos de la asociación de sala Sargon en vivo que le damos directamente a mejor sala y a mejor programación pues a la plataforma intersectorial de la música en ambos casos se la han jugado han dado la cara han hablado con instituciones y han salido a la calle han hecho todo lo que se podía hacer en un momento en el que pues emocionalmente estás mal porque estás mal porque no entra dinero en casa porque en algunos casos tienes familia en otros casos tienes tus otros problemas y aún así pues ha sacado fuerzas para la lucha para lucharlo y entonces se merecen esa visibilidad pensamos y ahí están y son en realidad son premios normales y corrientes pero este año los hemos hecho especiales porque ha sido un año especial desde luego especial y peculiar las salas de conciertos como decimos han estado cerradas en su mayoría recibirán ese premio de forma conjunta este año y saludamos ya al presidente de la asociación Aragón en Vivo que es la asociación que va a recibir ese premio Pablo Cano buenos días buenos días bueno que os parece recibir ese premio hola buenos días así no solo a una sala sino como una mención conjunta para todos pues hombre en principio agradecidos pues porque creo que todos lo hemos pasado muy mal todas las salas cada cual a su nivel ha ido intentando sobrevivir como hemos podido algunas no hemos sobrevivido y desde luego hubiese sido un poco injusto dar un premio a una sala cuando todas hemos estado cerradas porque hemos sido las primeras en cerrar y las últimas en abrir Pablo lo decimos ha sido un año muy difícil para vosotros muchas salas no han abierto algunas ya no lo harán más como por ejemplo el Juan Sebastián Bar y otras pues con restricciones ¿qué balance hacéis? bueno el balance es negativo por supuesto indudablemente hay que mirar siempre hacia adelante y ser optimistas creo que lo ha dicho antes muy bien Cuti al final por suerte de salud ninguno de la gente de las salas ha salido tocado en lo que es salud pero en lo que es penurias económicas y demás la cosa está pues fastidiada hacemos un balance lo mismo hemos podido reconvertir las que nos hemos podido reconvertir en cafeterías aprovechar las dobles licencias que teníamos algunos las que ha concedido el ayuntamiento pero lo grueso digamos que hay salas que no han abierto desde el 14 de marzo de 2020 y esas son las que para mí son las que más se merecen un homenaje desde ayer el ocio nocturno puede reabrir hasta las 3 de la mañana no sé qué supone eso para vosotros pues para muchas de las salas va a suponer el poder volver a abrir es cierto que también hay que desde la consejería de cultura del gobierno de Aragón llevamos desde el principio en comunicación fluida con ellos y ya habíamos conseguido por lo menos hacer los conciertos o sea que una sala pudiese abrir con el aforo limitado y todas las medidas de seguridad ante todo como dicen por allí cultura segura lo primero pero hemos podido abrir ya desde mayo algunas ya nos atrevimos a hacer conciertos y empezamos a programar pero con la apertura del ocio nocturno de ayer supone que la gran mayoría ya tienen ese margen de trabajo con el que poder trabajar y poder reabrir las puertas y la gente ayer estaba muy ilusionada es verdad que algunos habéis ido retomando ya esa programación de conciertos y no sé cómo está respondiendo el público porque ganas había pero pues el público la verdad que está respondiendo muy bien muy bien la verdad que también es cierto que los aforos son hiper mega reducidos con lo cual siempre es más fácil llenar y digo pero por lo menos siempre gusta poner el cartel de no hay billetes en tu sala pero eso la gente está respondiendo muy bien poquito a poco también hay gente que está perdiendo el miedo yo creo que poco a poco la gente vea cada vez más la normalidad porque hay gente que todavía tenía ciertos resquemores o no quería porque aunque no lo parezca hay mucha gente que quiere salir pero hay mucha gente que hasta que no sea normal le había cogido miedo a ir a un espacio público a un evento y cada día más a más yo veo la respuesta nosotros nos venían demandando ya meses antes la realización de conciertos cuando los volvíamos a retomar y todo han sido buenas palabras y buenos ánimos y la gente está de verdad deseosa ya no solo de poder verlos sentados sino están deseando cuando podamos verlos todos de pie tomándonos una cerveza y poder bailar saltar y disfrutar de un concierto a menos de un metro de tu cantante favorito desde luego Pablo Cano te paso aquí a Pablo Ferrer que está con nosotros y quiere hacerte también una pregunta ¿qué tal? ¿cómo estás? oye mira quería preguntarte porque además me has venido a la mente unas cuantas veces estos últimos meses tú que tienes tu inversión en tu sala pero que además acabas de hacer una inversión fuerte también justo antes de la pandemia ¿cómo te las has manejado estos meses para lidiar con todo esto seguir peleando además en la asociación y no perder el ánimo porque macho no sé cómo lo haces pues un poco buscándonos la vida sufriendo mordiéndonos la lengua muchos días con mucha paciencia de mi pareja y de mi pequeño y de mi entorno de amigos y sobre todo porque la verdad que eso sí que lo tengo que reconocer que todo el mundo ha puesto de su parte y desde mis chicos de mis trabajadores de mis compañeros de la asociación y demás todo el mundo cuando uno estaba abajo intentábamos animarnos y siempre encontrabas a alguien cuando ya no tenías más ganas siempre encontrabas a alguien que te pegaba ese empujón de moral Pablo Cano presidente de la asociación Aragón en vivo enhorabuena por ese premio mucho ánimo sobre todo para salir adelante y buenos días buenos días Sergio que estos premios sean tan particulares esta situación en la que estamos viviendo hace que haya una categoría que se llama directos confinados en estos premios ¿por qué habéis querido crearla? pues al final como son los premios de 2020 hay que tener en cuenta la realidad de 2020 lo que he comentado antes de esas categorías que llevamos directamente a salas y a asociaciones pues en este caso también una categoría que esperemos no se repita que esperemos como sea solamente para este año y no regresen nunca más porque en 2020 hubo muchísima gente que tocó desde su casa para todo el mundo que quisiera hacerlo desde las redes y merecían también ese reconocimiento en la mayoría de los casos casi el 100% de los casos lo hacían encima de modo gratuito gente que lo ha pasado mal económicamente y que encima está trabajando gratis para que la gente esté bien desde sus casas encerrados bien se merece yo creo que y esperemos que tenga un aplauso especial también en la gala porque estos directos confinados nos han salvado también un poquito la vida eso lo hemos dicho mucho ¿verdad? durante todo este año que teníamos que devolverles a los artistas lo que nos han regalado durante el confinamiento que fue mucho el otro día lo hablábamos con David Agulo además incluso hizo una canción sobre el tema pero bueno que los premios de la música aragones hayan reaccionado a esa realidad de una manera así tan rápida es muy loable muy bien Sergio la verdad es que esa respuesta rápida no solo me sorprende sino que me congratula se escuchaba ahí un poquito a Erin Memento que es otra de las nominadas lo que habrá sido difícil elegir porque ya lo ha dicho antes Cuti y es que hay mucho donde elegir en Aragón mucho nivel y mucha variedad pues cada año sí que nos pasa una cosa y este año además que en 2020 ha habido un trabajo especialmente bueno y especialmente dificultoso pues nos pasa siempre y este año más que hace falta muchas más categorías una gala que dure no sé 12 horas seguidas sí que después de la gala siempre te sientes un poco muy bien respecto a a la gente que ha recibido el premio que se va contenta que se va con yo creo que con esas pasmaditas en el hombro o ese abrazo ese reconocimiento merecido y también te vas con la sensación de que se ha quedado mucha gente fuera eso es inevitable y cada año además no sé por qué no te acostumbras pasa a ser mayor no sé si es también la edad no sé qué pasa pero esas cosas te afectan más y se queda muchísima gente muchísima muchísima gente fuera lo de los premios es que tiene esa grandeza de conseguir a la gente darle un impulso un ánimo un reconocimiento y tiene yo creo que todo lo contrario pues eso de dejar a alguien fuera que es una cosa tan tan fea tan tan fea y luego también en unos premios donde te dicen en el arte quién vale más o quién vale menos en el arte eso es una cosa uff difícil subjetiva en fin es tan subjetivo exactamente que bueno yo creo que es bueno que haya premios para que se hable de la música anagonesa pero que bueno no toma tampoco literalmente hay gente muy muy buena tan buena como la que está nominada y como la que va a ser premiada y no están aquí lamentablemente bueno pues Sergio ya para despedir vamos a recordar que estos premios que son el domingo en Alcañiz en ese auditorio puipino se pueden ver en la web de Aragón Cultura y se podrán ver en Aragón Televisión ya en diferido si a las 12 y 10 de la noche en Aragón Televisión y en directo pues eso en la plataforma Aragón Cultura también de la cooperación Aragón Televisión pues esa gala que lamentablemente la va a poder ver así en el puipino en el anfiteato muy poca gente por la falta de aforo pero afortunadamente gracias a la cooperación pues sale de esas paredes y le va a poder ver muchísima gente desde sus casas no nos la perderemos que vaya todo muy bien Sergio Falces gracias por estar con nosotros Chau Chau